¡Buenos días, Pitis! Bueno, empezamos vlog. Pues nada, Pitis, empezamos el tercer día sola en casa. Estoy, bueno, he hecho hoy un montón, pero un montón de cosas, Pitis, un montón. He subido de abajo del trastero. He subido, pero yo que sé la cantidad de bolsas que he subido. Ya he rellenado más, como podéis ver. Incluso he organizado cosas abajo del trastero. Ya he puesto cosas que quiero dejar ahí. Bueno, 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 bueno. Chispa, no te rasques, ¿eh? Se rasca los ojos y se ha hecho herida, ¿eh? ¿Vale? Ya de rascarte. Túmbate ahí quietecita, va. Que ahora tenemos a la loca en el jardín. Hay, Pitis, que no quiere estar... Bueno, ahora está mal hablando de ella. Pero hace un sol, Pitis, y es que todos los perritos están en el jardín. Ella no. Ella tiene que estar pegadita. Y no, no puede ser. Porque haciendo faena es un rollo. Chispa, se pone en un rinconcito, se tumba. Pero ella, ella, ya sabéis cómo es la mujerona. Bueno, pues esto, he hecho un montón de trabajo. He organizado muchas cosas. Y ahora me he encontrado... Yo sabía que me faltaban cosas aquí, prendas. Y es que el Piti mayor me lo dejó en lo que es el cuarto de mi hija. Entonces, pues nada, aquí a colgar estas chaquetas que faltan. Y ya es lo último, de verdad, que haré. Porque me he pegado hoy un palizón que pa' qué. Tengo muchas ganas, muchas ganas, Pitis, de empezar la cocina. Que la vamos a empezar... Ay, este finde. Este finde. Tengo unas ganas bárbaras, pero bárbaras, de empezar. Y ya, una vez tengamos la cocina hecha, vamos, es que va a quedar la mar de bien. Ah, por cierto, tengo cuello. Lo veis, ¿no? Que tengo cuello. ¿Papada? No sé si tengo. ¿Que me sobran kilos? Sí. Pero es que ayer dijeron que no tenía cuello. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Pues nada, esto, que una vez tenga la cocina, pues la cosa cambia mucho. Entonces ya voy a vaciar un montón de cajas de abajo. Pero que ya os digo que he vaciado muchas, muchas. Las que van a un sitio, las he llevado a un sitio. Bueno, 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 bueno. Estoy agotada. Me estoy pegando unos palizones, que pa' qué, pero es lo que toca. Es lo que toca, porque si no sabéis qué pasa, que si lo dejo todo, le digo a mi marido. Dime qué hago mañana, me dice. Nada, estar tranquila. No puedo estar tranquila viendo tantas cosas por el medio. Entonces, hay que empezar a organizar, porque yo, ya sabéis que a mí el desorden me altera bastante. Entonces, dentro del desorden que hay, pero si se puede tener el desorden ordenado, pues siempre es mucho mejor. Bueno, quiero mandar en este vídeo, quiero mandar saludos a mi gente de Barcelona, a mi gente que he dejado en el barrio. Que me seguís, que os mando un montón de besos, pero que estoy muy bien, estoy muy tranquila. Que, de verdad os lo digo, eh. Si no fuera por Mari, que es pesada, hasta aquí es pesada, pitis. Hasta aquí es pesada. ¿Cuántos perritos querrían tener lo que ella tiene aquí fuera? Pues no. No. Bueno, está más sola chispa en el jardín que ella. Ella es, yo no sé, no sé esta perra lo que tiene, de verdad. Ay, bueno, pues estoy muy tranquila, tengo mucha paz, tengo muchas ganas de tenerlo ya todo organizado y poder empezar, yo que sé, a irme con el coche a visitar mercadillos de la zona, conocerlos. Deciros que el sábado, no sé si os lo he contado, pero el sábado bajé al pueblo y a comprar pan. Que tenemos una panadería que hacen un pan y unas cocas, súper buenas. Y bajé a comprar pan, esta escalera al final me va a hacer daño en el pie. Y había mercadillo y paré y compré verdura, bueno, verdura, para hacer ensaladas. También compré fruta, porque yo las naranjas aún las tengo un poquito verdes. Y me encantó, me encantó, pitis. Además me ha salido todo súper bueno y además es que estaba todo bastante barato. No sé, a mí me pareció, por ejemplo, las patatas estaban a 99 céntimos el kilo. Son payeses, o sea que, no sé, muy bien. Este sábado volveré a bajar, porque ya me hace falta cosillas. Y nada, voy a acabar de guardar toda la ropita. Lo dicho, mando un montón de besos a toda esa gente que he dejado, que es a lo único que he hecho de menos. A esa gente maravillosa que he dejado en mi barrio. Pero no he hecho de menos ni estar en mi casa, ni nada. Solo a la gente maravillosa, que sé que muchas me seguís, que os mando un montón, un montón de besos. Y que nada, deciros eso, que estoy muy bien, que estoy muy tranquilita, que lo necesitaba tener esta paz. Esta paz interior la necesitaba, pitis. Los que me seguís, los que me seguís de hace tiempo, sabéis, que, bueno, sabéis lo que habéis visto últimamente, pero no sabéis lo que yo llevo ya en mi espalda de toda la vida, ¿no? Entonces necesitaba tener un poquito de paz. Un poquito de paz, pitis. Mirad, aquí un vestido con etiquetas, un vestido ibicenco. Y esto va ahí arriba, que he colocado, ¿veis? La ropa de verano. Y nada, voy a ponerlo arriba. Y cuando acabe esto, que ya no sé qué hora es, pero debe ser ya la una, ue, para bajaros aquí. Y pues ya me voy a poner a ver que como hoy. Ah, bueno, sí, que ayer al final me fui al Lidl y compré las hamburguesas que tanto me gustan. Y hoy me voy a hacer dos hamburguesas de aquellas de pescadito y un poquito de ensalada. Mirad, ya tengo cosillas colocadas ahí, en esa estantería. Donde veis esa caja, ahí va un perfumero con mis perfumes, que ahora los tengo aquí dentro. De esas bandejitas que pedí en Shane, que dan vueltas. Bueno, aquí tengo a mi amor. Esto es el pomo. Y aquí tengo esta vela. Mirad, es que no la quiero mover. ¿Veis la velita? Se me ha caído la P, pero pone pitis. Esto huele a chicle. Vamos, me huele todo el cuarto a chicle, pitis. Es una pasada. Y me la regaló mi amiga Merche de Barcelona. Besitos, guapa. Y luego tengo aquí estas dos cajitas, así rositas con topitos blancos. Ahí no tengo nada, de momento. Y aquí tengo fotos. Y luego tengo la de aquí abajo, que es Lila, que está al lado del Cristo del Gran Poder. Y aquí tengo recuerdos familiares. Y de momento tengo esto, que luego irán saliendo más cosas. Ya sabéis que, bueno, es que digo, sé todo lo que tengo, pero no sé dónde lo tengo. Entonces, poco a poco, cuando vayan saliendo, pues iré colocando. Bueno, más ropa de verano. Jolín, pitis. Decimos que no tenemos ropa y luego salen un montón de cosas. Cuando te pones a hacer una amoganza, te salen un montón de cosas. Bueno, os voy a dar la vuelta. Nos vamos a ir para allá. Os quiero enseñar. El cuarto de baño me parece espectacular. La luz que me entra. ¡Ay! ¡Ay! El otro día un comentario que decía, una, que no le gustaba la casa. Pues yo que me alegro que no le guste a todo el mundo. De verdad que me alegro un montón. Porque si a todo el mundo le gustara como me gusta a mí, igual no lo hubiera conseguido porque lo hubieran vendido. Entonces yo que me alegro que no guste a todo el mundo. Si a todo el mundo nos gustara lo mismo, madre mía, nos mataríamos más de lo que nos matamos. Voy a abrir la terracita de aquí. Por cierto, tengo que lavar los cristales. Mañana, si ya aquí ya no tengo nada que hacer, voy a empezar a pintar la habitación de matrimonio. El marido me dice que no. Pero yo lo voy a hacer. Vale, no, no puedo entrar porque hay una cosa que no podéis ver aún. Sí, no podéis ver y no puedo entrar. Mirad qué vistas tengo desde aquí. Mirad. Qué bonito. A mí me parece una maravilla, Peters. ¿Qué queréis que os diga? Y lo que se oye, que no se oye nada. Pues esto, una pincelcia que la ve antiguo. Ay, bueno, es que yo no me hubiera comprado nunca una casa de estas súper modernas ahí de módulos de cristales. Es que ni loca, porque no es mi gusto. Pero bueno, que es una casa normal y corriente. Pero repito que me alegro que no a todo el mundo le guste, porque si no igual yo ya no la hubiera podido comprar, porque la hubieran comprado antes. Ay, ay, ay. Ayer el pitimayor por fin me trajo esto, que es para cortar los árboles. O sea, bueno, los árboles. Para cortar ramas y tal. Vale, entonces, nos vamos a ir para el jardín, que quiero cortar la... Y ya seguiré con lo otro. A ver. Ay, que tengo el cerrojo. Es complicado, ¿eh? Con una mano es muy complicado. Vale, vamos a cortar eso. Va, Mari, salte, venga. Coge tu pelotita y nos vamos a cortar el arbolito. El arbolito, no. Mirad que he puesto la fuente. Porque lo he encontrado y digo, ay, si esto lo cogí yo de Barcelona. No sé si lo veis, pero mirad. He puesto un cubo aquí en mi fuente. Ay, qué bonita es. Bueno, vamos por aquí, que la tenemos más cerca. Magui, deja ya de esta. Abro la puerta y para adentro. Mirad qué día hace. Qué sol hace y qué maravilla. Pero bueno. Pues nada. Que os engancháis con la manguera. Mirad los árboles. Ay, los árboles. Las naranjas. Les cuesta, les cuesta madurar, pitis. Mirad. Huelen, que alimentan. Este fin de semana viene mi hija. Y entonces, a ver si ya se puede llevar unas cuantas. Bueno, aquí os pongo. Ahí. Ahí. ¿Veis el almendro? Espero que me veráis, pitis. Ahí. ¿Veis? Así como da el sol, no veo. Venga. Voy a abrir esto. Voy a abrir esto. Pues nada, pitis. Habéis visto, habéis tenido un accidente. Madre mía. Pensaba que me quedaba... Ha pasado un helicóptero. Pensaba que me quedaba sin cámara. ¡Qué bajo! Son como militares. ¿Cómo no? Son militares. Son helicópteros militares, pitis. Qué cosa. Bueno, pues pensaba que me quedaba sin cámara. Digo, adiós cámara. Y nada, digo, madre mía, como mayar yo he roto la cámara. Pues nada, pitis. Ahora voy a recoger todo aquello. Lo voy a poner en... Tengo una carretilla aquí. Voy llenando la carretilla. Y luego cuando viene el piti mayor, por la noche, aquí, nada, un poquito más abajo, hay un container grande para las hierbas y toda la historia. Y tengo que podar el rosal. Pero como me tengo que subir en la escalera, prefiero hacerlo cuando esté el piti mayor. No vaya a ser que me caiga o algo. Y ya está, corazones. Voy a cerrar este blog con esta maravilla. Tengo unas ganas de poderla usar, pitis. Tengo unas ganas de poderme dar un baño. Por ahí quién viene. Por ahí quién viene. Ahí está. La señora loquilla. No, Maggie, no. Pone las patas dentro y bebe agua. Y entonces, si quiere entrar, no la dejo. Agua. Ya estamos las tres. Ahí. Bueno, no, chispa está por aquí, detrás. A ver. Porque hay espinacas que se llaman espinacas silvestres, me dijo el veterinario. No. Y les encanta. Y se lo comen. Y ya está. Pues nada, corazones, lo dicho. Voy a cerrar este blog. Voy a descansar aquí un ratito. ¡Hala! Y mañana un poquito más. ¡Qué bien se está, pitis! ¿Cuánta compañía me hacéis? La verdad es que me hacéis mucha compañía. Ya os lo decía yo. Cuando me entre la tontería, que no me ha entrado, ¿eh? No me ha entrado la tontería para nada. Que hablaría con vosotros. Y evidentemente, pues me estáis dando muchísima, muchísima compañía. Pues nada, corazones. Con esta maravilla para mí. Que luego no todo el mundo opina lo mismo. Pero para este paraíso mío me despido. Nos vemos mañana en otro vídeo. Gracias por estar aquí cada día. Me estáis dando un montón de apoyo. Me estáis viendo un montón de gente. Se está suscribiendo un montón de gente. Os doy las gracias. Os mando un montón de besos a todos. Y nos vemos mañana en otro vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.